Nuevas nupcias en la vida moderna. Se trata de la unión de arquitectura y ambiente. Dos conceptos que se aliaron para generar una tendencia en el ámbito de la edificación de ciudades que se está apoderando de la construcción contemporánea. Un tema que llegó con la quinta versión de un congreso internacional que por primera vez se realiza en Chile y que fue organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción. Van a haber mesas de discusión con tres temas fundamentales. Arquitectura y medio ambiente, planificación y medio ambiente y territorio y medio ambiente. Esta Biblioteca Parque de Medellín es un ejemplo de arquitectura sustentable. Una ciudad que a varios kilómetros de Chile da muestras de lo que se puede hacer. Y si todavía hay dudas sobre el concepto, son los expertos quienes responden qué condiciones deben darse para lograr la armonía entre arquitectura y ambiente. Aumentar enormemente la responsabilidad del arquitecto. No solo sobre la casa, el objeto, el edificio, sino sobre todo el entorno. Y que sea una arquitectura que, reconociendo los elementos propios, pueda soportar una propuesta de hoy, una propuesta de nuestros días. Uno de los expositores del congreso es Rubén Pesci, un destacado arquitecto trasandino, referente latinoamericano de innovación y creador de este proyecto. Se trata de la Chacra Media Luna, una iniciativa emplazada en Argentina que, a diferencia de otros modelos tradicionales, se apropia del territorio y juega con atributos que apuntan hacia el disfrute y control de su emplazamiento. Y es que eso es lo que hay que lograr si se trata de arquitectura sustentable, obras inspiradas en el ambiente. Si es un entorno que hay que implicar mayor audacia, mayor economía, mayor respeto por el clima, mayor respeto por la sociedad y la identidad, ahí aparece otra arquitectura, bien diferente de la usual, yendo desde la arquitectura al ambiente. El lugar es el que inspira la técnica, por eso los organizadores de este congreso pensaron en traer el tema a tierras penquistas, para contribuir a generar la discusión y nuevas propuestas para dejar atrás el concepto de edificios aislados, con escasa responsabilidad sobre la naturaleza y el paisaje cultural. Nos parece que es una plataforma muy potente donde poder discutir los temas asociados a las ciudades, al territorio, a la arquitectura, desde una lógica regional. El tema del medio ambiente y lo sustentable es algo que está muy en boga hoy en día, y uno como arquitecto debe asumir estas nuevas tendencias y ser parte de ellas. Nuevas tendencias para quienes ya comienzan a ingeniárselas para ser pioneros en esta materia, donde sustentabilidad de las ciudades y urbanismo ponen nuevos desafíos a los arquitectos, los mismos que ya dibujan sus primeros lineamientos en Concepción hasta el 6 de noviembre.